Existen, entre las entregas Literal Quique, también tan especiales y a las que le agradezco tanto como a Aurora Aguirado, cantante de Málaga, de la Tierra, madrina de mi primera exposición individual, que tuvo un gran éxito, de las que salieron muchas entregas y con la que me sentí totalmente arropado, sin apenas conocerme. Desde entonces, una amiga y todo un talismán para mí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Aguirado, panaleña. Estoy para contaros de una manera breve, el gran amigo que tengo que es Quique Postigo, un maestro de primaria y un maestro de la pintura en los vestidos. Tuve la gran suerte de ser la madrina del evento de la victoria, de su camino. Y te quiero que tenéis que apoyarlo al máximo, que ahora en breve va a realizar una exposición inmensamente importante. Y bueno, Quique, te quiero un montón y que aquí me tienes. Bien. Bien. Y siempre estaré, ¿vale? Un beso. Fue una gran suerte para mí tenerte como madrina en mi primera exposición. Eres una gran artista malagueña. Málaga te quiere, no nos olvides nunca. Con ese corazón tan noble que tienes y esa gran persona que eres. Eres una grande de Málaga. Eres una grande de nuestro panorama cultural. Aurora Aguirado, gracias por tu apoyo y gran cariño.